Y la pagás. Pone un palo para que igual... Que Francisco ha comprado muchas cosas... Un palo para que le ponemos flor de larvae. Hay que pensar que entre cuatro empresarios que pongan 250 lucas no es nada. Pero digo, es la historia de un país pobre, ¿no? Claro, claro. Que tiene que elegir entre sus colúmenes... Es un símbolo del derrumbe. Pero dale juego, a ver, dale juego. Como hacen los grandes establecimientos culturales, a ver, tomo el globo, el teatro Shakespeare, el globo de Londres, porque se me ocurre que, por ejemplo, los patrones... Claro. Se ganan, no sé, hay ladrillitos con el nombre de los que van poniendo dinero. Es buena, es buena, es buena. Y aparte es una forma transparente. Claro. Porque no decís, bueno, dieron esta guita y alguien se quedó con otra guita. A los chicos de la ciudad, a la gente del gobierno, mandale un mensajito a Jorge Macri. Pero no tienen suficientes empleados, suficientes cráneos, como para pensar esto que estamos acá cuatro periodistas. Ah, bueno, es increíble. Los bancos, los bancos de las plazas que ponen en el nombre del que lo financia. Sí, sí, sí. Y aparte puede ser transparente. Yo tengo la sensación de que acá muchas cosas las acaparaba el Estado para convertirlas en curros. Claro, sí. No tenga duda. Entonces, no todo tiene que hacer el Estado. Entonces, todo lo que vos llevabas a una iniciativa en la que ellos no participaran era quitarles un curro. Nuestra, mira, lo de Alberto Fernández y los seguros. Todo tenía que pasar por intermediario. Lo que pasa es que para mí, desde lo simbólico, queda muy mal que la flor esté caída. Y sobre todo porque es un punto turístico. Entonces vienen los extranjeros y dicen, mira lo que se te paga. Lo puede hacer alguien que se rinda los gastos, que se lo haga como tiene que hacerse. Y le da hasta la concesión del nombre. Mira, recién hice tu cálculo. Un millón de dólares, que en teoría cuesta arreglar eso, son 100 personas que pongan 10.000 dólares cada una. 100 tipos con 10.000 dólares, le pones una plaquetita, no está mal. Hacelo con 10. Sí, sí, 10 importantes. Claro, 10 empresarios que quieran una plaquetita. Hoy creo que está auspiciada por OCA, porque hay un cartelito que habla de OCA, que es una empresa privada, pero no debe tener un palito para arreglarla. Y lo otro, vi lo que les pasó ayer con Juan Grabois. Ah, sí, lo que me pasó con Grabois. Que aparte... A vos te pasó algo parecido. Mirá, la nota que en su momento hicimos con Grabois, a mí todavía me abre un montón de interrogantes. Yo no digo que yo sea perfecta, pero siempre le hablé de buena fe, aún cuando no tuve alguna precisión, porque yo en ese momento estaba viendo una noticia que había salido en el diario y se la pasé. Él me cuestionaba por eso, que me decía, pero vos podamos no tener fuentes. Con el tiempo, eso que él me discutía, me mandaron fotos de gente que había ido, por ejemplo, de la matanza, identificada, todo. Yo no seguí con el tema. El punto, ni siquiera es ese, porque como estás con alguien que sabés que en la siguiente frase te puede empezar a insultar... Ah, es el estilo. ¿Me entendés? El estilo patotero, el estilo pendenciero. El punto es que yo creo que hay todo un estilo donde él busca la disrupción, en ese caso rompiéndote un formato televisivo. Por ejemplo. Él, Abel, él tomó tu terreno. Claro. ¿Entendés? Él ocupó tu tierra ayer. Porque cuando vas a un programa de invitado, no podés meterte aprovechando que está el aire prendido. Claro. Y esto es una forma de vida, ¿entendés? Toma terrenos en Entre Ríos, toma terrenos en el sur, toma el aire de TNC. Quiso ocupar el espacio de aire. No, yo estaba invitado. Bueno, hay momentos... Entonces, ¿qué termina pasando? Que vos decís, a ver, yo me encantaría poder hablar con todos, pero si yo hablo con este me hace una emboscada al aire. Bueno, de eso se trata. Donde ya no se trata de una entrevista. Por eso nosotros... Se trata de una emboscada. No entrevistamos más, era una nota que iba a hacer Nico, creo que la hizo Nico Viniaschi y Fioriti. Yo dije, mira, la verdad, no quiero ni hablar con Grabois. Pero te digo más. Grabois se manda igual. Te digo más. Fioriti, que es súper calmo. Divino, divino. Viste lo que es Santiago. Sí, y Nico también. Son dos divinos. Claro, pero ponele, vos o yo a veces somos un poco más picantes. Sí, somos un poco... Sí, son dos pibes tranquilos. Santi es un tipo que nunca lo había alterado. Santi es un perturbador. Y ayer se enojó con razón. Y porque te manejaba el programa. Te decía, yo quiero hablar de Johnny. Johnny, pero no queremos que hable de Johnny. Yo que entendés. Y bueno. Porque entonces yo... Pero no hay que entrar. No hay que entrar. Claro. Hay que ser más... Un beso a Fioro. Totalmente. Ser más maduros. No hay que entrar, pero uno no está preparado para los momentos de... No, obviamente. Te descolocas. De esa falta de cumplimiento con las reglas de convivencia de un programa. Claro, claro, claro. Porque hasta el, qué sé yo, un presidente de la nación, un ministro, vos lo invitas y acepta. Sí. Después le gustará, no le gustará, che, para qué vine, no me gustó. Pero se la banca fue... Claro. ¿Entendés? Pero esto de la falta de códigos, ¿entendés? Y de que quedar como ídolo porque te fue a aprepiar en el programa. A aprepiar. Sí, totalmente, sí. Es un estilo. Pero queda como ídolo del núcleo duro. La tribuita. Claro. A la gente le molesta mucho. Al revés, yo te diría, quedás como lo que sos. Además, él tiene que dar explicaciones, como decimos siempre. Pero él no tiene que pedir explicaciones a lo demás. Manejó fondos millonarios. 1.244 millones de dólares. Él dice, yo no los manejé. Bueno, los manejaba Fernanda Minio, que es una persona que se referencia en él, ¿no? Y habrá que ver si estaba todo limpio. Seguramente sí. Él cree que puede ser presidente. Sí, él dijo, voy a rendir cuentas cuando sea presidente, que va a ser muy pronto. Bueno. Te faltan tres años para hacer el moral. Él dijo eso, ¿no? Sacó 5%. Sí, claro. Pero a ver, en esa entrevista que yo le hice, él me decía, usted sabe lo que yo gano, venga, revise, que todo lo que, no sé qué. Y al final, no es que ganaba eso. No, no, no era un tema de salario. Había otras cosas, ¿no? Perdón, es un montón de plata. ¿Por qué tenés que manejar un montón de plata simplemente por afinidad ideológica o política? ¿Quién votó en aquel momento cuando manejaba los fondos estos? No lo había votado nadie para que maneje el Estado. No era un gran ingeniero, un gran constructor, no lo sabemos. Ahora tampoco lo votó nadie. No lo sabemos, no. Por más que... Sí, pero vos sabés que a mí me deja pensando toda esa construcción. La cantidad de plata que nadie sabía que le pasaban a la agrupación. Por eso digo, él tiene que dar explicaciones. Me deja pensando en el plan que lo llevó a ser el candidato kirchnerista. ¿Vos crees que podría haber usado esos fondos para hacer su candidatura, por ejemplo? Me lo pregunto, me lo puedo preguntar. Me parece perfecto, es una asociación muy lógica. Pero segundo, que el otro día Mariano Roa contaba que eso fue un acuerdo. El decreto por ese fondo lo firma el presidente, pero es un acuerdo al que llegan con Máximo y Cristina. Claro, claro. O sea, ¿quién se puede llevar tanta plata sin ser de la nada? Sí. Hay que pensar que una campaña presidencial cuesta base, se habla siempre de 100 millones de dólares. Ponele que la de él haya costado menos, 20, 10, 5. Pero te digo más. Millones de dólares estamos hablando de una campaña presidencial. La nota de Alconada, donde el otro día se mete con el tema de los gastos que tienen los fondos fiduciarios en consultoría o en cuestiones administrativas. Sí, espectacular la nota. Esa nota, solamente en el caso del fondo que recibía la gente de Grabois, eran 899 millones de pesos en consultoría. O sea, solamente en consultoría. Y después estaba lo de los viáticos. Y había un fondo, que ahora no recuerdo el detalle, donde se gastaba más en consultoría que en el fondo. No sé si era un fondo relacionado con perspectivas de género. Eso explica el nerviosismo. Eso explica lo que vos decís, el patoterismo. Eso explica que diga que hay un helicóptero esperando a mi ley. Eso explica que diga que quiero que le vaya mal. Eso explica que diga que quiero que se hunda. Todas esas declaraciones rimbombantes de Grabois se explican. Y también explica dónde está la plata que falta para las cosas necesarias, ¿no? Mirá, el otro día leí una nota de Luciana Vázquez. Sí, de La Nación. Qué buena que es. Que estuvo, para mí la nota fue muy buena, porque claro, como todos, la nota se desayuna. Bueno, lo de los fondos fiduciarios, que no lo sabía nadie, pero en un momento dice, claro. Y este era el status quo, porque hubo un status quo en el que terminaban participando todas las fuerzas políticas. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué te parece? Entonces, ¿tuvo que venir este loco? Chocolate, ¿no? Chocolate es el ejemplo de cómo la legislatura, la provincia, es un escándalo. Todos, todos mordidos. A ver, a mí me cae bien que mi ley likee la foto de Torres con la cara como si fuera un chico con síndrome de edad. Me cae pésimo, me parece terrible. A nadie le puede caer bien eso. Me parece un espanto. Ahora, estamos en un momento en que tenés que elegir entre un grosero y un ladrón en Argentina. Entre un loco y un vivo. ¿Me entendés? O sea, ¿por qué nadie de la política, de la supuesta buena política, nos dijo que estaba pasando todo esto? Totalmente. Porque eran padres, ¿no? ¿Entendés? Entonces, a mí me parece detestable cuando mi ley likee a esa foto. Pero también me parece detestable que nos afanen. Sí. ¿Entendés? Es verdad. Coincido absolutamente. Una cosa es del orden de lo simbólico y la otra es el código penal. Y es verdad. Es mucho más grave cometer un delito. Entonces, ahí es donde, viste, estás viendo lo que pasa con la tarjeta SUBE. La tarjeta SUBE es un monopolio absoluto que hay algún interés que lo mantiene, ese monopolio. Que existe solamente en Argentina. Que existe solamente en Argentina. A cualquier país del mundo con la tarjeta de crédito. Que le complica la vida a todo el mundo para subir a un colectivo. Eso que no podemos pagar el bondi con la tarjeta de crédito es inexplicable. ¿Qué fácil sería con una tarjeta de débito o de crédito o con el celular? ¿Querés que te lea lo que puso hace un ratito Pierre Paolo de Guadalá? Pierre Paolo de Guadalá, el CEO de Guadalá, un fenómeno. Que es una lástima que no quiera hablar de esto, porque nosotros le decimos siempre... Con cualquier bicicleta. Dice, escucha esto, pero lo puso públicamente. Sí, en Twitter, sí, pero no se pone nada. Un miembro del directorio de Nación Servicios, S.A., que mantiene hace más de una década el monopolio cerrado y opaco de SUBE. No quiere que se abra. ¡Qué sorpresa! Emanuel le dice no sé a quién. Sería útil que usted viera los sistemas de New York, Tokio, París, Roma, Londres, Milán, Río, México, Sao Paulo, Hong Kong o tantas otras ciudades. El sistema cerrado de hoy no permite al usuario elegir. Lo ata a una tarjeta SUBE que hace meses o años no se consigue. Así daña a los que menos tienen. Bueno, sigue el texto. ¿Sabés quién hizo el software del Metro Nueva York? Globant. Lo hizo la gente de Migoya. Para los que dicen que es un curro. Se puede hacer. Lo hace una empresa argentina. Llamen a Globant, que por dos mangos te lo hace. Obviamente hay un curro, como dice Cristina en la SUBE. Y terminás el curro en la SUBE. Es inexplicable. Vos pensás a la gente humilde que tiene que hacer cola o ir a buscar en tres, cuatro lugares para comprar una SUBE. Se cagan en la gente, como siempre, en el nombre del Estado presente. Todo el mundo tiene teléfono celular. ¿Entendés? Entonces, yo reitero, me parece espantoso el like a esa foto de Torres. Horrible. Pero pará, también está esto. Totalmente, tenés razón. Y esos son los temas que le importan a la gente. Totalmente. ¿Me entendés? Las dos cosas. Porque, ¿sabés qué pasa? Hay muchas maneras de enmascarar que se está protegiendo un montón de curros. Sí. Entonces, me parece que nosotros tenemos la obligación de ver por eso. Porque, a ver, ¿no es que cambie el gobierno? Y entonces, automáticamente te empezás a pelear con el otro que asumió. Porque acá se trata de cómo haces las cosas. Obvio. Y de si todos queremos que este país, que tiene todo para ser un gran país, salga de la decadencia en la que nos metieron porque usaron el Estado como la Cueva de Alí Babá. En nombre de causas buenas, como hacer una universidad, por ejemplo, universidad pública, decir, che, qué bueno. Buen ejemplo. Después había cajas. Claro. Después había... Y así con todo. Es que donde mirás hay cajas. Y así con todo. El Estado es una caja. Lo que pasa es que el kinerismo convirtió a esa caja en una máquina. El tema es que se la queden los políticos. Y te llevo a otra discusión. Porque vos fíjate que acá ahora está en discusión, no sé, los que son estatistas, los que no son estatistas. Yo te llevo a otra discusión. ¿Qué es el Estado? ¿Me entendés? ¿De quién es el Estado? ¿Y qué es el Estado? Nuestro. Porque el problema... El Estado debe ser para la gente. Porque el problema es que acá hay una confusión entre gobierno y Estado. Sí. Totalmente. Permanentemente. Y en esta confusión ha brevado mucho, por ejemplo, personajes como Grabois. Claro. El Estado ellos lo conciben como si fuera de ellos. Propiedad de ellos. Propiedad de ellos. Claro que ellos son administradores de los fondos públicos, nada más. Es la típica confusión partido-Estado que explicó Ricardo Sidicaro hace mucho tiempo. Ellos creen que el Estado es el partido, es ellos. Entonces, los aviones los manejan ellos, la cadena nacional los manejan ellos. ¿Qué es la autopercepción, usemos esta palabra tan de moda, de partido único también? Que en general está asociado con el peronismo en este país. Siempre el peronismo se ha apropiado de toda la caja del Estado. Entonces, cuando vos decís el Estado, teóricamente hay gente que dice el Estado y piensa en algo bueno, un lugar del que llueve maná. Para mí es algo bueno el Estado. El problema es cómo lo administran el Estado. No, pero el maná no llueve. Es la guita que ponen los que trabajan. Somos nosotros. ¿Entendés? Con los impuestos. Y que otros creen que pueden tomarla como si fuera de ellos. Porque nosotros en realidad tenemos que ser sus servidores, no los destinatarios de los servicios. Totalmente. Bueno, Cris, nos vemos mañana. Me gusta mucho la remera que te pusiste con el... Tiene una remera con unos anteojos ficticiosos. Pero tenés los anteojos... ¡Ah! Es parte de la remera, qué boludo. No, pero es una remera re de mercado de pulgas. Es re cool. Re tres centavos. Les aviso. ¡Suscríbete al canal!